En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Padre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La fracción del pan y las oraciones indican una comunidad que se reconoce como obra de Dios. La oración es una señal de dependencia. Por todas partes el mundo festeja la independencia. Suele asociarse la libertad con la independencia. No dependo de nadie, significa soy libre. Pero resulta que el cristiano celebra la dependencia. En Perú se celebra la independencia. En Colombia se celebra la independencia. En Estados Unidos se celebra la independencia. En muchos lugares se celebra la independencia. Pero nosotros los cristianos celebramos la dependencia. Celebramos que dependemos de Dios. Celebramos que podemos contar con Dios. Celebramos que tenemos a quien acudir. Celebramos que hay uno que se ha interesado por nosotros. Hay uno que ha dado todo por nosotros. Hay uno que nos ha ofrecido su sí. Y la dependencia se celebra en cada oración. Porque el corazón de la oración es siempre una invocación que es la que abre el diálogo. Se nota muy bien en la liturgia. Señor Dios eterno y todopoderoso. Señor Dios omnipotente. Padre que a todos contemplas. Señor Jesucristo que... Toda oración empieza siendo una invocación. Y la invocación es la manera de reconocer mi límite. ¿Por qué llamo a otro? Porque yo no me basto solo. La persona que está enferma. Todos hemos pasado por esas situaciones creo. Necesita ayuda de otros. Estoy muy débil. Necesito ayuda. Entonces llamo a alguien. ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¿Qué te pasa? Mira que tengo que ir al baño. A ver yo te ayudo. Llamamos. Invocamos. Porque no nos bastamos. La comunidad no se basta a sí misma. La comunidad se reconoce limitada. La comunidad se reconoce indigente. La comunidad se reconoce necesitada. Y desde la conciencia de su necesidad ora. La oración es la apertura de nuestra necesidad. Que es también la apertura de la abundancia divina. Abre tu boca, dice el Señor. Abre tu boca y yo la saciaré. La misma boca que señala mi indigencia es la boca que recibe la abundancia de Dios. Hemos hablado al presentar el discurso de Pedro. Hemos hablado del Dios abundante. Es necesario recordar que el Dios abundante es abundante para la comunidad que es la comunidad necesitada. Y la comunidad necesitada somos nosotros. Por eso la comunidad que reconoce su límite y su necesidad es una comunidad en oración. Y por eso nuestros grandes santos, nuestros fundadores son gente de oración. ¿Por qué se entrega la oración con esa generosidad Santo Domingo? Porque reconoce su necesidad. El quehacer de domingo es fundamentalmente la predicación. Eso es lo que él hace, predica. Quiere con su predicación atraer corazones hacia Cristo. Quiere atraerlos hacia la iglesia del Dios vivo. Pero muy a menudo se encuentra con corazones resistentes. El escepticismo, la agresividad, la burla, la dureza, la indiferencia. Están por todas partes. Domingo utiliza lo mejor de sus recursos. Se prepara, estudia. Conoce bien lo que tiene que decir. Busca ser elocuente, caritativo, convincente. Utiliza todos los recursos de una buena retórica, de una gran elocuencia. Pero llega a su límite. El límite mío no será, sin embargo, el límite de Dios. El límite mío se abre. El límite mío se revienta. Y entra el torrente de la gracia divina a través de la oración. Por eso cuentan los biógrafos de Santo Domingo de Guzmán. Que en el día nadie más amable en la predicación. En la noche nadie más constante en la oración. Oración. Oración perseverante. También se dice de domingo. En el día hablaba el prójimo de Dios. En la noche hablaba Dios sobre el prójimo. Entonces, la oración es la constancia de nuestra necesidad, de nuestro límite. La oración es también la comunión en un sentido más amplio. Comunión que tenemos con los hermanos. Tú y yo somos muy distintos. Quizás tú eres mujer, yo soy hombre. Quizás yo soy joven y tú más joven. Pero, aunque seamos diferentes. Aunque vengamos de realidades distintas. Aunque tu temperamento y el mío sean diferentes. Aunque tu historia, tus fallas, tus necesidades sean distintas de las mías. En cuanto que tú necesitas de Dios. Pero si en cuanto que yo necesito de Dios, somos hermanos. Por eso la oración afianza el espíritu de comunidad. Aquello en lo que tú sobresales, tal vez sea muy distinto de aquello en lo que yo sobresalgo. Tal vez tus cualidades son unas y las mías son otras. Tal vez mis talentos son diferentes de los tuyos. Y las peleas casi siempre van por eso. Aquello en lo que me siento fuerte. En cambio, en las necesidades, en las necesidades nos volvemos hermanos. Hace poco estaba leyendo sobre la persecución a los cristianos en tantos lugares del mundo. Ustedes han oído como muchas veces en nuestros países, los evangélicos son agresivos contra los católicos. Tal vez un país donde esto se nota particularmente es Brasil. Brasil, que es famoso por los shows, los espectáculos en los que pastores o también pastoras protestantes se burlan y blasfeman de aquello que es tan precioso, tan querido para los católicos. No hace mucho una pastora protestante, ante las cámaras tomó una bellísima imagen de la Virgen María, muy antigua de no sé qué familia. La reventó contra el suelo, la estalló, que se acaben los ídolos. Hizo un espectáculo grotesco con eso. A veces también hay actitudes de desprecio, de grosería de los católicos hacia los protestantes. Eso también ha pasado. Pero estaba oyendo en las noticias lo que sucede en un país como Nigeria. Nigeria es un país que tiene un enemigo muy fuerte del cristianismo, de toda forma de cristianismo. Las tribus, no el Estado, las tribus musulmanas son extremadamente fanáticas. Se vive el fundamentalismo, es el país del Boko Haram. Y entonces, ¿qué sucede? Que los domingos toman turnos. Cuando los católicos entran a misa, los evangélicos se ponen alrededor de la iglesia para vigilar que los musulmanes no ataquen. Terminaron los católicos su misa, ahora les toca a los protestantes, van al culto. Y los católicos se hacen alrededor del templo, la iglesia o el lugar de reunión de los protestantes para protegerlos que no los ataquen. De manera que, católicos y protestantes, a pesar de ser diferentes, se ayudan. Porque si los católicos entran todos a misa y nadie vigila, pueden pasar cosas como las que han sucedido. Les queman la iglesia con ellos adentro. Si los protestantes entran a su culto y empiezan a cantar al Señor Jesús y gloria, gloria a Jesús, mientras están bendiciendo a Jesús, les queman su iglesia, su templo, su casa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando tenemos una misma necesidad solemos unirnos. Las necesidades nos unen. A veces, a veces, los talentos, las cualidades tienden a separarnos. Yo tengo una gran capacidad de mando. Y tú dices, pues yo creo que yo tengo más capacidad que tú para mandar. Y empezamos las tensiones. ¿Qué mando yo? No, mando, mejor mando yo. No, mejor yo, yo. Cada uno saca el yo. Pero, el yo crece con las cualidades y talentos. El yo se abaja con las necesidades y problemas. Y por eso, muy a menudo, las necesidades nos unen. Esto vale también para la comunidad cristiana. A medida que la comunidad toma conciencia de sus necesidades, se une. Se une más. Esta es una razón adicional para darnos cuenta de la importancia de la predicación. Temas como estos que hemos hablado en este retiro, como es la secularización agresiva, como es la ideología de género, como es el consumismo, como es la propagación de las adicciones. Esos temas nos atañen a todos. Y yo estoy seguro que una comunidad religiosa que toma conciencia de que estos temas nos afectan a todos, es una comunidad que pronto se une en oración. La oración nos une. Porque la oración nos ayuda a tomar conciencia y también nos ayuda a expresar las necesidades comunes. Por eso la Eucaristía es única. Solo en la Eucaristía se puede decir Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo. Solo al sacramento eucarístico pertenece ese poder señalar dentro de nuestro espacio y nuestro tiempo a aquel que supera todo tiempo y todo espacio. Solo en la Divina Eucaristía podemos decir con plenitud de verdad y sin restricción alguna este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Solo en la Eucaristía. No es la única presencia de Cristo. Recordemos otras presencias de Cristo. Cristo está presente en el cielo. Cristo está presente en la creación porque todo fue hecho por él y para él. Cristo está presente en las Escrituras porque dice el mismo Cristo ellas hablan de mí. Cristo está presente en los pobres y necesitados porque dijo Cristo lo que hagáis a uno de estos mis humildes hermanos a mí me lo hacéis. Cristo está presente ahí donde oran los cristianos porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre ahí estoy yo. O sea que las presencias de Cristo son múltiples, múltiples. Pero, pero, esas otras presencias tienen siempre una restricción. Cristo está presente en mi hermano, es verdad. Cristo está en mi hermano, está presente en mi hermano, sí. Conclusión, voy a adorarlo. Hermano, yo te adoro. No, espérate, te pasaste. Así no es, así tampoco. Es verdad que Cristo está presente, pero hay una restricción, hay un límite en esa presencia. Está presente, pero hay un límite. Cristo está presente en los pobres, en los enfermos, en los necesitados, es cierto. Como Cristo está presente en el pobre, lo que diga el pobre es la voluntad de Dios. A ver, diga, señor pobre, diga, que eso será lo que Dios dijo. No. Es decir, en el lenguaje de la escolástica, Cristo está presente en el pobre, secundum quid. Es decir, en un cierto sentido. ¿Cristo está presente en el superior? Sí. Claro que está presente en el superior. Pero también eso tiene un límite. El derecho canónico considera el caso del superior que manda algo que es contrario al querer de Dios. Esos casos se han dado. Hay fundadores y superiores que han utilizado su poder para su propio provecho, provecho económico, engrandecimiento de su ego, placeres corruptos, placeres sucios, placeres homosexuales o heterosexuales. ¿Y eso qué? ¿También es querer de Dios? No, claro que no. Pero, ¿Cristo está presente en el superior? Sí. Pero, ¿está presente de modo perfecto y pleno? No. Hay un límite. Secundum quid. Hay un límite en la presencia de Cristo en el superior. Porque existe la posibilidad de que algo que el superior quiera, por ejemplo, un placer ilícito, no, no, eso no. Tristemente ha habido comunidades en donde se han presentado esos casos. Y son varias comunidades. Varias. Problemas de abuso de poder. Problemas de intereses económicos. Problemas de placeres torpes, ya sean homosexuales o heterosexuales. Problemas de abuso de menores. ¿Cristo está presente en la naturaleza? Sí. Todo fue hecho por Él y para Él. ¿Está presente Cristo en la naturaleza? Ah, pues entonces voy a adorar al Sol. ¿Por qué Cristo está presente en la naturaleza? No, 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 tampoco. ¿El Sol es una bola gigantesca de plasma a 20 millones de grados en su núcleo? No, 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 espérate. No vamos a adorar eso. Pero Cristo está presente. Que sí, hombre. El caso de la Escritura es notable. Porque Cristo está presente, claro, en la Escritura. Pero también ahí hay que aplicar el segundo un cuid. Necesito de la Iglesia para recibir bien la Escritura. Y hay palabras que la Iglesia todavía no ha terminado de entender de la Escritura. Lo cual va de acuerdo con lo que dice la misma Escritura. Porque la Escritura dice, el Espíritu Santo os conducirá a la verdad completa. O sea que no todo lo entendemos ya completamente. Así, por ejemplo, en el siglo XIV, en el siglo XV, no había absoluta claridad en toda la Iglesia sobre el tema de la Inmaculada Concepción. No lo había. Ya había hablado el Beato Duns Cotto, el famoso franciscano. Ya había presentado sus argumentos. Había conciencia en una gran parte del pueblo católico de que la Virgen había sido concebida sin pecado. Pero eso no estaba totalmente claro. Finalmente, en el siglo XIX, por medio de la encíclica Inefabilis Deus, el Papa Pio IX declara el dogma de la Inmaculada Concepción. Ah, ya, eso es otra cosa. O sea que la Iglesia también va avanzando en la comprensión de la Escritura. Entonces, fíjate, Cristo está presente en la Escritura, sí. Pero ¿cuál es el secundum quid? ¿Cuál es el límite de la presencia de Cristo en la Escritura? El límite es la comprensión progresiva de la Iglesia. Por eso yo no puedo tomar cualquier parte de la Escritura y aplicarla sin más. Si tu ojo te hace caer, sácatelo. Tengo que saber entender esas palabras. El Padre es mayor que yo, dice Jesús. En el Evangelio de Juan, el Padre es mayor que yo. Esa frase le sirvió a los arrianos para decir que sólo el Padre era eterno y que el Padre había creado a su Hijo. El Concilio de Nicea, en el año 324, responde diciendo No, Señor. No, no, no. Engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho. Entonces, fíjate que la presencia de Cristo es real en la comunidad, en mi prójimo, en los pobres, en la Escritura, en la naturaleza. Claro. La presencia de Cristo es perfecta en el cielo. ¿Cuál es el problema? Que yo no estoy en el cielo todavía. ¿Cuál es la única presencia irrestricta, la única presencia sin límite de Cristo mientras vamos caminando en esta tierra? Sólo la Eucaristía. Sólo la Eucaristía. Por eso la fracción del pan no se compara a nada. Por eso la Eucaristía no tiene comparación con nada. Por eso la Eucaristía rebasa todo. Porque yo sí puedo postrarme ante la Eucaristía y decir Dice el famoso himno Te adoro con devoción, deidad oculta Adoro te devote, latens deitas Ahí sí le puedo decir en la Eucaristía Veneremos de rodillas a tan grande el sacramento Entonces En la Eucaristía hay una presencia sin límite Sin límite Por eso la Eucaristía Repito, es oración En la medida en que estamos abriendo nuestro límite Al sin límite de Dios Estamos abriendo nuestra finitud a la infinitud divina En ese sentido es oración Pero la Eucaristía es mucho más que una oración Porque solo la Eucaristía goza de la presencia irrestricta de Cristo Que yo pueda en este lugar Que yo pueda en este tiempo y en este espacio Señalar en una dirección y decir Este es el Señor Eso yo no lo puedo decir de mi superior Eso yo no lo puedo decir de la Biblia Eso yo no lo puedo decir del pobre Eso yo no lo puedo decir de mi comunidad Eso yo no lo puedo decir de la naturaleza Solamente de la Divina Eucaristía lo puedo decir Puedo contemplar la Santísima Sangre de Cristo Y decir Es la sangre de mi redención Puedo contemplar a Jesucristo Expuesto en el sacramento Y decir Él es mi Señor Solo de la Eucaristía Precisamente porque es una presencia irrestricta Precisamente porque es una presencia sin límite Sin límite alguno Precisamente por eso la Iglesia puede Sacar aguas con gozo de las fuentes de la salvación Precisamente por eso Les invito como meditación en el rato de adoración Que tendremos después de esta predicación Les invito a buscar en sus libros litúrgicos Si lo tienen por ahí El oficio de lecturas Del Corpus Christi Del Cuerpo y Sangre Santísimos de Cristo Si lo tienen Que cosa tan bella Como se describe ahí Lo que es el encuentro con Cristo El encuentro con el amor de Dios en su misma fuente De modo que frente a la Eucaristía Las otras presencias y las otras oraciones Son como los vasos que hablábamos El vaso se acaba La fuente no se acaba Llegar a la Eucaristía es como llegar a la fuente Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación Esa es la Eucaristía Nos damos cuenta de que la comunidad cristiana Va a las oraciones y va a la Eucaristía Y que es lo que hace la Iglesia yendo a la Eucaristía Volver una y otra y otra vez a su fuente De allí de donde nació Renace La Iglesia nació del costado abierto de Jesucristo La Iglesia renace del costado de Cristo en la Eucaristía Y esas son las señales de la comunidad Mira lo que hemos encontrado en el versículo 41 Comunidad de bautizados Enseñanza de los apóstoles Vida en comunión Una construcción de Dios a través de la oración y de la Eucaristía Avancemos un poco más para terminar este capítulo segundo Nos dice el versículo 43 El temor se apoderaba de todos Pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales Muchos prodigios y señales Ese es el versículo 43 Es un versículo difícil No tanto difícil por su interpretación Que es más o menos clara Es difícil porque se convierte en una especie de desafío Una especie de interrogante para nuestra época ¿Dónde están estos prodigios y señales? En nuestra época Se han dado muchas explicaciones Sobre por qué hay menos prodigios y señales en nuestra época Algunos dicen Lo que sucede es que el periodo fundacional de la iglesia requería Esta clase de milagros Pero ya en nuestro tiempo ya no son necesarios Puede que sí Puede que sea parte de la explicación Pero no estoy tan seguro Yo creo que la gente sigue buscando Y sigue necesitando esos prodigios Lo conozco bien por la experiencia De la renovación carismática De la que ya he hablado en otros momentos Cualquier evento que sea de sanación Llega y llega y llega gente Llega mucha gente O sea que las preguntas son dos La primera ¿Por qué parece que hay menos prodigios en nuestra época? Y segundo ¿Por qué dice la escritura El temor se apoderaba de todos? Ese temor no parece como un rasgo positivo Y sin embargo pues aquí se presenta Dentro de un conjunto de cosas Que son todas muy hermosas Rasgos realmente bellos De la iglesia que nace O sea que la pregunta es Doble ¿Qué pasa con esos prodigios? Número uno Y número dos ¿Por qué esos prodigios producen temor? O mejor ¿Qué clase de temor es ese? Yo pienso Yo pienso que Nosotros no debemos condicionar El tipo de obras que Dios haga Y no podemos depender De un determinado tipo de milagro Pero yo si creo que nosotros En general hemos decaído mucho en la fe Yo tengo esa idea Que nosotros hemos decaído mucho en la fe Y tengo la idea De que En la frontera Donde la iglesia crece Siempre suceden prodigios Y si probablemente No están sucediendo prodigios Es porque tal vez Estamos en nuestra zona de confort Me disculparán Estas opiniones que estoy dando Son completamente personales Lo que he tratado de decir En todas las conferencias anteriores Y la mayor parte Lo que diré En lo que siga Es básicamente Lo que enseña la iglesia Pero esto que les estoy diciendo En este momento Es una opinión puramente personal Así que tómenla como eso La opinión de un padre Punto Mi opinión es Que en general Estamos mal de fe En general Y considero que estamos mal de fe No simplemente porque Haya menos sanaciones Menos milagros No Yo pienso que estamos mal de fe También por el hecho De En que momento Nosotros acudimos a la oración Yo hablo del mundo Que conozco Y hablo de mi mismo No es verdad Que acudimos a la oración Muchas veces Casi como último recurso Aún para los problemas Aún para los problemas Más sencillos Aún para las cosas Más elementales Yo veo que los santos Acuden a Dios Aún para lo más sencillo Y también veo que Aún en lo más sencillo Y en lo más ordinario Encuentran siempre Motivo de gratitud Con Él Dos cosas que encuentro yo En las almas delicadas Para con Cristo Jesús Dos cosas que yo siempre veo En quienes son sensibles Al amor de Dios Es que piden Con mayor frecuencia Y agradecen con mayor frecuencia Yo he tenido cerca gente Gente que probablemente Yo no merezco Desde luego que no He tenido cerca gente Verdaderamente Piadosa Enamorada de Dios Y voy a referirme aquí No a religiosos Ni religiosos Sino laicos Me llamaba la atención Por ejemplo En una comida No hace mucho Estaba comiendo Con una amiga Y bueno Ahí servían Distintas cosas Algunas de ellas Muy buenas Y eso que no era en Perú Muy buena comida Y bueno Pues yo estaba En lo mío Que más o menos Me gusta la comida Me llamaba la atención La actitud De esta mujer Cuando llegaba algo Que le agradaba Particularmente Ay gracias Papito Dios Decía ella Como si Dios Estuviera sentado Ahí en nuestra mesa Lo que yo no hacía Gracias papito Dios Lo dijo como dos O tres veces En la cena Los corazones delicados Tienen siempre Una actitud Que no es fingida Que no es No es postiza No es apariencia Es una actitud Que le nace del corazón Es propio De un corazón De hija De un corazón De hijo Como que viven Todo su día En clave De Dios Si el día Está agradable Como que le sale Inmediatamente La gratitud Si parece que no voy A alcanzar A tomar el transporte De inmediato La pequeña invocación Amorosa Invocación A Dios Como que viven Su día En un diálogo Permanente Con Dios Muchos de nosotros Incluyéndome yo Creo que nos falta Mucho Ese espíritu De hijos Pero yo he conocido Personas que viven El día entero En una clave En una clave Como de hijas Como de hijos Lo he visto más En las mujeres Suelen ser más Más piadosas Las mujeres Yo Me sentí Tan edificado Por esta mujer Que repito Así Sin pedirle Permiso a nadie Sin pensar en mí Sin fijarse Llegaba presente Llegaba algo rico Gracias papito Dios Y seguía comiendo O sea Todo lo recibía Más que del mesero Más que del mercado Del supermercado Todo lo recibía De las manos de Dios Este es el platico Que Dios me ha dado Que linda manera de vivir Y yo decía No Yo estoy Mediocre y lejos Entonces yo pienso Que cuando las personas Van entrando En ese verdadero espíritu Que eso es propio Del don de piedad De los siete dones Del Espíritu Santo El don de piedad Es el que nos hace crecer En la experiencia De hijos Yo pienso que cuando Una persona Va entrando Verdaderamente En ese don de piedad Pues Empieza también A ver Otras maravillas En una época Yo dirigía Otro grupo De oración Y daba unas Conferencias Allá en Bogotá Me transportaba A una señora Y bueno En Bogotá Lo mismo que en otras partes Siempre está el problema Del estacionamiento Y esta señora Tenía una gran devoción Esta otra señora Porque era otra persona Tenía una gran devoción A los santos ángeles Y decía Una oracióncita A los ángeles Pidiendo que pudiéramos Encontrar estacionamiento Sobre todo Cuando el tiempo Ya se hacía corto Y yo doy fe Que varias veces Pero varias Fueron muchas veces Resultaban unos lugares Excelentes De estacionamiento Y yo decía Para mis adentros Yo no haría eso Yo simplemente Empezaría a recorrer Sistemáticamente El estacionamiento A ver donde Consigo un puesto O sea Esto no es magia No me malinterpreten Yo no estoy diciendo Que esta gente Viva en un mundo mágico Estoy diciendo Que hay personas Que viven el día Y viven la vida Como en una clave De diálogo permanente Como que El cielo y la tierra Están abiertos Para ellos Jesús decía Veréis el cielo abierto Y a los ángeles De Dios subir y bajar Hay gente que tiene Como el cielo abierto Que viven en esa clave Mi fundador Santo Domingo Le decía una vez En una vigilia de oración Le decía A un obispo amigo Le decía Es que yo no me acuerdo Haberle pedido algo A Dios Que no me lo haya concedido O sea Como que viven En una En una comunicación En una comunión Tan hermosa Y por supuesto Que esas personas Ven cosas Experimentan cosas Encuentran cosas Que muchos de nosotros Que somos mediocres Incrédulos y fríos Como yo No vemos Porque esas personas Que se acostumbran A vivir con corazón De hijos Van viendo El paso de Dios En cosas pequeñas En cosas grandes En cosas maravillosas Y entonces Y entonces Los milagros Si suceden Una señora Ya bastante mayor Viuda Con un problema Terrible Un problema Terrible En sus pulmones Pobrecita Yo no conozco Bien del diagnóstico Médico Entiendo que eso Incluye como un Endurecimiento De las membranas Estas De los bronquios Y de los bronquiolos Y entonces Es una persona Que tiene mucho trabajo Para asimilar el oxígeno El hecho es que Llegó un momento En el que esta mujer Pues tenía Que andar con oxígeno Para todas partes Y aunque le habían Conseguido Eso que llaman Una bala de oxígeno Un cilindro de esos Medio portátil Pues imagínate Lo que es andar Por la calle Con ese cilindrito Para todas partes Muy difícil Y esta Señora viuda Va con su hija Que es una persona Consagrada Una consagrada laica Fueron a una reunión De oración Y el sacerdote Estaba orando Por muchas personas Y esta Que les cuento La señora del oxígeno Es una persona De fe Es que a veces Nosotros los consagrados Yo creo que nos falta mucho Yo creo que nosotros Vivimos muy De una manera Muy mediocre Yo digo por mi Por lo que yo veo a veces En sacerdotes Y religiosos Oiga Y a esta mujer Se le metió Dios me va a curar Dios me va a curar Deje que ese sacerdote Me va a curar Insistió Hasta que la llevaron Donde el padrecito este Y el padre Empieza a orar por ella Así a orar Por la sanación De ella Desde ese día No ha vuelto A necesitar El oxígeno O sea Que los prodigios Pasan Pero digamos Que yo no le puedo Obligar a Dios A que haga prodigios Pero Dios Tampoco me puede Obligar a mi O sea Los prodigios Si suceden Las cosas Maravillosas La poesía De Dios Se sigue escribiendo A mi no me vengan Con historias De que estos milagros Eran solo Para el comienzo De la iglesia Estoy seguro Que en Perú Se recuerda Todavía Este gran carismático El padre Emiliano Tardif Y la frase Que repetía El padre Emiliano Tardif Yo concelebré misa Con él Una semana Antes de que muriera La frase Del padre Emiliano Tardif Que tiene Su toque de ironía Era Yo creo que La metodología De Jesús Sigue vigente Esto de los milagros ¿No? Y es verdad Que eran muchos milagros Es que yo lo vi A menos que Todo hubiera sido Un show Preparado Pero es que Yo conozco la gente Y sé que no Entonces ¿Por qué no suceden Más prodigios? Porque somos duros Porque somos fríos Porque empezamos A calcular demasiado Porque medimos Las cosas Muy con nuestras fuerzas Porque se nos ha entrado Un pelagianismo Un voluntarismo Una cosa fea En la iglesia Pero muchos De estos no Las vidas De los santos Están llenas De milagros Es que ya no había Donde escribir Más milagros Que hizo San Felipe Neri Los milagros De San Vicente Ferrer Tan chistosa Mi amiga Decía en la Santa Catalina Faltaba vino Faltaba vino Como en las bodas De Caná Y entonces Y entonces Ella oró Por un recipiente Que estaba ya Prácticamente vacío Y en fe Y en fe abrieron Como la roca Aquella del desierto Y sale vino Recipiente se supone Que estaba vacío Y entonces recogen Y llenaron Y bueno Había otros Que necesitaban Y llenaron Y se corre la voz Y se hace fila En la calle De gente Sacando vino Del recipiente ese Y la gente Así Llena de asombro Porque seguía saliendo vino Eso no se paraba Entonces Empezaron a Aclamarla a ella Pero que santa Pero Pero que mujer Pero como ha hecho eso Ay Dios Gracias Señor Mira a esta mujer Entonces Ella no quería Ser centro de atención Y se recuerda Tanto el milagro Que ella hizo Para que hubiera vino Como el milagro Que ella hizo Para que se suspendiera El vino Mejor dicho La oración que hizo Entonces ella Se puso a orar Se postró Y oró Ay Señor Ya Ya detén Ese milagro Para Para Usted no le parece Eso muy gracioso No le parece Como una niña hermosa Esta chica Esta chiquita Orándole a Dios Para ya el milagro Para La gente me está Mirando mucho Ya no puedo salir A la calle Para Para eso Y se acabó El milagro del vino Los santos Tienen corazón De hijos Tienen corazón De hijitos De niños De Dios De niñas De Dios Y con esa sencillez Ven cosas Y suceden cosas Maravillosas Que ha pasado Con nuestro corazón De niños Que ha pasado Con nuestra confianza A veces Le damos Tanta importancia A nuestros análisis Nuestros estudios Nuestras licenciaturas Maestrías Especializaciones Doctorados Hablando de doctores Y doctorados La señora Esa del oxígeno Ya le habían dicho Todos los médicos No uno ni dos Todos los que le habían dicho Señora Lo lamento mucho Esto es definitivo Esto no tiene marcha atrás Si yo pudiera conectar Este teléfono La llamo ahora mismo Yo me sé El teléfono En memoria De ella Allá en Bogotá Sanada Los milagros Suceden Pero te repito Así como yo No le puedo Obligar a Dios A que haga un milagro Dios tampoco Me puede obligar A mí a aceptarlo Escolástica Iba a visitar Ella era consagrada A Dios Ella era una virgen Consagrada A Dios Y ella iba a visitar A su hermano A Benito San Benito En los predios Del monasterio De como es que se llama Monte Casino Iba allá a visitarlo Y se encontraban No sé Es que son de una delicadeza Estos santos Era la hermanita Pero él no quería Que la hermana Estuviera por ahí Caminando en el monasterio Entonces Iba a recibirla Siendo él El abad y el fundador Iba a recibirla En una casita Prácticamente a la entrada Del monasterio Fue con varios monjes Y estuvieron compartiendo Con esta Mujer Santa Piadosa Con corazón de niña Llamada Escolástica Escolástica ¿Qué hay en la cabeza De unos papás Que le ponen Escolástica A una niña? Ya esa es otra pregunta ¿Cómo se hace Para tomar una bebita Y chantarle ese nombre? Pero así se llamaba Dicen así No le dan otro nombre Así se llamaba Por cariño Esco Se ponen a conversar Los monjes Con ella ¿Se acuerda Lo que dijimos Aquí de la coinonía? Que es Refugio Si se aprendió Las palabras Refugio Hogar Hospital Y escuela Entonces Claro Cuando uno se encuentra Con otras personas Que hablan el tagalo Que hablan el idioma Que hablan el idioma De uno El idioma De la cruz Pues a uno Se le va el tiempo Y entonces Le dice Escolástica Sigamos hablando Durante la noche Todo el día hablando Fíjese que no he dicho Al fin y al cabo Mujer Esa frase No la dije Todo el día hablando Y quería seguir hablando Por la noche Pero cuéntame más Ya Benito Decía No, no Yo tengo que retirarme Yo no puedo pasar La noche Fuera del monasterio Fíjese la caridad De Benito No le dijo Estoy saturado Agotado Le dijo No, yo no puedo pasar La noche Fuera del monasterio Y escolástica Dígame Si esto no es Para morirse Uno de ternura Dice el relato Juntó sus manos Y bajó la cabeza Como una niña Y empieza a orar Y se desencadena Rayos, truenos Y un aguacero Que no había manera De salir de esa casita Y Benito Entendió Lo que acababa de pasar Y le dice Hermana Que Dios te perdone ¿Qué es lo que has hecho? Y le dice Ella así Con su corazón De niña Y su mirada De niña Pues yo te hablé A ti Tú no me pusiste cuidado Le hablé a Dios Y sí me puso cuidado Esos son los santos Dígame Si eso no es primoroso Dígame Si eso no es hermoso Eso es bellísimo Y las historias Son tantas Y suceden De tantos modos Pero de tantos modos Que el problema Somos nosotros Por lo menos yo El problema Somos nosotros Nuestra incredulidad Nuestra dureza Nuestra falta De Espíritu Santo Y de don de piedad Pero a medida Que nos vamos llenando Del don de piedad Y vamos obrando Como hijos Empezamos a ver Que lo ordinario Empieza a ser salpicado Por lo extraordinario Esto no me lo esperaba Mire lo que está pasando Que cosa tan maravillosa Lindísimo Lindísimo Y esa conversión La necesitamos Mucho nosotros Los consagrados Uno no puede ser Crédulo Pero tampoco Puede ser incrédulo Eso es lo chistoso Que tienen esas palabras Casi todas las palabras Del castellano Cuando hay dos Que son contrarias Una es deseable Y la otra no Pero es muy gracioso Con la palabra Crédulo Que uno no debe ser crédulo O sea que cree cualquier cosa Pero tampoco puede ser incrédulo Que no cree nada O sea que las dos palabras Son negativas Aunque la una es contraria A la otra Entre el extremo Del incrédulo Y el extremo Del crédulo Hay un punto medio Bellísimo Que se llama Verdadero creyente Esa es escolástica Verdadero creyente Y que historias Las que suceden A los verdaderos creyentes Los que están En la clave De la misericordia Tienen tanto Que contar de eso Yo he oído A lo largo de mi vida He oído tres Cuatro historias De gente que tiene Hogares para ancianos Hogares para niños Hogares para indigentes De estos de la calle Sin techo Y que viven Del puro amor De Dios Hubo una historia Que la oyó mi papá Y la impactó tanto Yo era niño En esa época Que llegó a la casa A sentarnos Y a contarnos Lo que le acababan de decir En un hogar De esos Regentado Por unas religiosas Se les acabaron Los recursos Completamente La despensa vacía No hay que darle A los ancianitos Y los ancianitos Que a veces Son como niños Estaban sentados En el comedor Esperando Su chocolate Porque les daban Un chocolate En agua Todas las tardes Con un pancito Con una galleta Estaban sentados Ahí los treinta Cuarenta Los que fueran Ancianitos Y empezaron Y empezaron a protestar En Colombia Se utiliza a veces La expresión Cacao Para referirse Al chocolate Entonces los viejitos Estos Como niños Medio indisciplinados Cacaíto 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 Y la religiosa Volviéndose loca Cuando empiezan Estos A decir eso Puede usted Creerlo Suena la puerta Aparece un hombre Hermana Pues He sentido El impulso De hacer una donación Mire aquí Le traje Estas pastillas De chocolate Pero es que De esas historias Yo ya he oído varias No es una Ni dos Al que tiene Corazón de hijo A la que tiene Corazón de hija Le pasan esas cosas Los incrédulos Tienen muy poco Que contar Pero los que tienen Corazón de niños Los que se saben Niños Amados Y transparentes A la gracia divina Ven mucho de esto O sea que no pensemos Que hay menos prodigios En nuestra época Cosas extraordinarias Suceden Fantásticas Inexplicables Le voy a contar Lo que pasó Días antes De que muriera Mi mamá Mi mamá Tuvo muerte cerebral La razón fue Que tuvieron que Operarla De un tumor Si no la operaban Del tumor Lo que venía Para ella Era espantoso Hubiera tenido Una muerte terrible Había que arriesgarse A hacerle la operación La operaron Mi mamá Nunca recuperó La conciencia Este año Si Dios permite Se cumplirán Siete De su fallecimiento Mi mamá Mi mamá Quedó inconsciente Acostadita En su camita Allá en el hospital Mi papá Estuvo la mayor Parte del tiempo Con ella Mi mamá Tenía Una hermana Religiosa De las dominicas De la presentación La fundación Francesa Esta religiosa Viajó De donde estaba Para ir a Bogotá Y para acompañar A su hermana Para cuidarla Tener muchos gestos De caridad Con ella Hacer oración Por ella Y con ella Pero mi mamá Nunca dio señales De recuperar La conciencia De hecho Pues los médicos Nos explicaron Lo que había sucedido Había tenido Muerte cerebral Solo las funciones Mínimas Controladas Por el cerebro Como por ejemplo La respiración Que es controlada Por el cerebro Seguía funcionando Así pasaron Días Un día En que la tía Religiosa Estaba cuidando A mi mamá Sucedió algo Que no tiene Ninguna explicación Médica Pero yo diría Que es una caricia De amor Una caricia De amor Para mi papá Y una señal También Del amor De Dios En nuestra familia Es la segunda vez Que algo así Sucede en mi casa ¿Qué fue lo que sucedió? Mi mamá Ya les dije Estaba completamente Inconsciente Pero de repente Habló Sin abrir los ojos Mi mamá habló La que estaba En ese momento Era la tía La religiosa ¿Y qué dijo mi mamá? Se despidió Del esposo ¿Cómo se despidió? Dijo En voz clara Que pudo entender La hermanita Que estaba ahí Saludos A Chicho 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 es el nombre Cariñoso Que siempre se ha utilizado Con mi papá Desde que él era niño Y mi mamá También le decía Así a él Es una caricia Del amor de Dios Mi papá Que quedó destrozado Por la muerte De mi mamá Ustedes saben Todo lo que el esposo Depende de la esposa Que yo creo Que es más Que lo contrario El hombre Depende más De la mujer Mi papá Quedó muy consolado Con ese hecho Con el hecho De que mi mamá Aún teniendo Muerte cerebral Habló Y habló Para decir esa frase También mi madrina Murió Muchos, muchos años De atrás Mi madrina De bautismo Murió en 1980 U 81 Mi madrina Tuvo una neurisma Que se le estalló En la cabeza Una cosa terrible También muerte cerebral También Inconsciencia total Y también habló Esa madrina Era hermana De mi madre Pero esa murió Muchos años atrás Y esta vez Fue mi papá El que oyó La frase Que dijo La que supuestamente Tenía muerte cerebral Y también fue frase De gran consuelo Para todos nosotros Aquella tía Dijo Y ningún médico Nos pudo explicar Cómo podía hablar Sagrado corazón De Jesús En voz Confío Unas horas Después murió Mi mamá Después de despedirse Del esposo Saludos a Chicho Unos días Después murió De un paro Cardiorrespiratorio Hermanas mías Estamos rodeados De milagros Si sabemos mirar Estamos rodeados De prodigios Y Dios No es menos Dios Así le hablaba El Señor a Santa Catalina Yo no soy menos Dios Ahora que antes Estamos rodeados De milagros Y prodigios Pero nuestros corazones Se han vuelto duros Incrédulos Calculadores Fríos Nos encanta Tener el control De las cosas Nos encanta Saber exactamente Qué vamos a obtener Si invertimos tanto Como en los bancos Si invierto tanto Cuánto me da Dentro de un año Nos encantan Las vidas así Cuánto invierto Cuánto recibo Cuánto tendré El Evangelio No es de esos cálculos El Evangelio es Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Y los que obran así Y los que se entregan así Ven maravillas Ven prodigios Pero hay que resolver Una pregunta Que no la resolveremos ahora ¿Y qué es ese santo temor? Tú si te estás dando cuenta Que están apareciendo Los dones del Espíritu Santo ¿No? Fíjate Ya apareció el don de piedad Ya apareció la sabiduría Ya apareció la ciencia Ya apareció el consejo Ahora viene el santo temor Seguiremos después Con el santo temor Cuando Dios nos lo permita Pero por ahora Pero por ahora por favor Ir a adorar a Cristo En la Eucaristía ¿Verdad? Pidámosle al Señor Que nos renueve Que nos renueve en el amor Pidámosle al Señor Que nos dé un amor Vivo Encendido Incontenible Por Él Dame amor Con que te ame Señor Pidámosle a ese amor Que nos incendie Que este capítulo general Este marcado Por el amor a Dios Por un deseo Que mante de su gloria Por una urgencia De responderle con amor A quien tanto nos ha amado Con una confianza de niños Con una confianza de Jesús Que murió diciendo Papá A tus manos Encomiendo mi espíritu Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo